Buenas, soy Mariela Barreto del Hospital Alemán. Trabajo en el servicio de patología y me dedico dentro del servicio a la patología mamaria que es una gran especialidad dentro de la medicina, la mastología y también a la ginecopatología. Vamos a avanzar con esta clase que habla en general de patología mamaria. Bueno, para empezar recordemos que la glándula mamaria es la que nos define como seres mamíferos y está constituida por una estructura que tiene el componente glandular y el estroma. El componente glandular, estas glándulas son como glándulas sudoríparas especializadas, tubulares simples que terminan, empiezan con una lesión, un tubulo con una pequeña dilatación que es el suelo en el actífero o los conductos electóforos que son estos que están acá, los principales que terminan todos en el pezón, en un número de próximo de 10. Cuando ingresan a la glándula hacen una división dicotómica que termina en una unidad terminal que es la unidad terminal ducto-lobulillar terminal y esta es la unidad funcional principal de la glándula. Acá vemos cómo es la imagen histológica, esto es el conducto principal, los conductos menores, segmentarios y subsegmentarios que llegan a esta unidad que es la unidad terminal ducto-lobulillar, rodeadas por un estroma que es fibroso-fibrohialino y que tiene, depende de la etapa de la mujer, mayor o menor componente de un estroma con sectores adiposos. ¿Cómo está constituida esa unidad terminal ducto-lobulillar? Aquí la vemos con más detalle, tiene una estructura que es bien como lobulada en su forma y esto es importante porque muchas lesiones que afectan al parenquimado mamario, en primer lugar lo que afecta es morfológicamente este área, la unidad terminal ducto-lobulillar y vamos a ver que hay esa pérdida de la morfología esencial o de la forma lobulada. ¿Cómo están constituidas histológicamente? Tienen, por un lado, la membrana basal, que se ve perfecto aquí, y dos capas. Una capa basal, que es medio epitelial, que suele ser discontinua, que aquí se ve mejor con células que son un poquito más claritas, en este asino que está bastante bien constituido y esta es una marcación con humor histoquímica para que podamos ver el detalle de que las células medio epiteliales tienen una marcación nuclear con un marcador medio epitelial que puede ser P63 y las células ductales son las que están tenidas con rojo, el epitelio ductal con alguna citokeratina especial y una de las más importantes, las que más solemos usar, es la citokeratina 7, que es el marcador epitelial por excelencia del epitelio ductal mamario. Esta característica es sumamente importante ¿por qué? Porque la mayoría de las lesiones que vamos a ver en la patología mamaria van a originarse en este sector, en la unidad terminal ducto-lobulillar, a nivel del epitelio ductal. Entonces, las que proliferen hacia la luz, que van a ser todas lesiones que van a ser de las que las llamamos lesiones in situ, proliferativas o intraepiteliales y una vez que atraviesan y se separan de la capa miopitelial basal y de la hembrana basal, van a poder constituir lesiones invasoras. Pero básicamente este es el sector y este epitelio ductal que es el que da origen a la mayoría de las lesiones epiteliales, que son el grupo más importante de las enfermedades que pueden localizarse en la glándula mamaria. A la vez, esta glándula sufre distintos cambios durante la edad reproductiva y tiene una plasticidad muy especial, como sabemos, en la etapa temprana, en la pubertad, la glándula tiene características hipotróficas y tiene un con pequeños sectores dialinos y adiposos. Y esta plasticidad importante, obviamente porque tiene las características de su especializarse y en su característica secretora, sabemos que durante la lactancia es sumamente importante porque este epitelio se especializa y secreta la leche materna. Y durante la etapa adulta lo que ocurre es que prolifera y hay una más proporción de estroma y el componente epitelial se empieza a ser primero hipotrófico y después atrófico y a la vez el estroma también sufre cambios y de ser fibroso tiene sectores más bien menos densos y más fibroadiposos. Así es como se va homográficamente en la etapa temprana, en las mujeres jóvenes, unas mamas densas por la característica del estroma y ya hacia la edad adulta con estos cambios importantes en la estroma, la característica mamográfica es que tienen mucho menor densidad. Aquí podemos ver con mejor detalle en la unidad terminal ducto-lobulillar cómo se ven en las mujeres de edad muy joven, este epitelio que es bien hipotrófico donde prácticamente cuesta ver la capa miopitelial y se ve muy bien el epitelio ductal con los cambios secretores que se suelen entender en la lactancia y que estos cambios incluso pueden ser también cíclicos durante la fase menstrual de la mujer que pueden modificarse dentro del ciclo menstrual y ser efectivos y verse los cambios secretores durante la etapa progestacional luteínica y además los cambios secretores obviamente son más evidentes cuando está durante la fase porperal y de lactancia. Básicamente tenemos también patologías que están asociadas con anomalías del desarrollo, puede haber tejido mamario ectópico y este tejido mamario ectópico puede tener algunos componentes de la glándula o todos los componentes, o sea puede tener pezón, areola y el componente glándular o puede tener solamente pezón, areola o puede tener alguna parte del componente luminal. Generalmente donde se ubican, se ubican a nivel de las líneas axilares que van obviamente desde bien superior hasta la pelvis, las líneas mamarias y puede haber glándulas supernumemarias, lo más frecuente es que se localicen en la axila y en 1 o 6% de las mujeres adultas puede haber, como menos frecuentemente en los hombres, pueden ser unilaterales, como dije lo más frecuente es en el tejido de pozo axilar y puede haber también politelea que son solamente cuando este tejido mamario ectópico contiene areola y conductos. Es importante porque van a sufrir los mismos cambios cíclicos que dijimos que puede sufrir la glándula durante la etapa del ciclo menstrual y porque además al tener tejido mamario ectópico es lógico que también toda la patología mamaria que puede localizarse en la glándula puede desarrollarse en alguno de estos sitios ectópicos. Este esquema un poco sintetiza cuáles son todas las lesiones y en qué sitio anatómico se desarrollan. Dijimos que las más importantes están localizadas a nivel de la unidad terminal ducto-lobulillar y que estas lesiones que están en este sector, donde está el lobulillo de la glándula mamaria, que tenía ese componente del epitelio ductal, la capa miopitelial, la membrana basal. ¿Cuáles son las lesiones más importantes? Vamos a tener, como dijimos, las que crecen hacia la luz, hacia la luz del epitelio. Pueden ser lesiones que son hiperplásticas, proliferativas benignas, pero también estos por algún motivo pueden provocarse lesiones quísticas por secreción en la luz que provoque dilatación de estas unidades ductales. Puede haber lesiones proliferativas que sean benignas, como por ejemplo adenosis esclerosante o lesiones que crecen hacia la luz, como pequeños papilomas epiteliales. Y verdadera lesión infiltrante, como los carcinomas mamarios, que es obviamente la enfermedad más importante dentro de la patología mamaria, que también su origen está a nivel del epitelio ductal. A nivel del estroma, tenemos dos áreas importantes. Lo que está más con verde clarito, que es lo que está rodeando los lobulillos, es el estroma que llamamos estroma pericanalicular o periductular. Y después tenemos el estroma interlobular o interlobulillar. De este estroma, tanto interlobulillar interlobulillar y perilobular, generalmente se localizan y se desarrollan lesiones que son bifásicas, que combinan componente epitelial y componente estromal. Y las entidades más importantes son fibroadenomas y tumor filodes. A nivel del sector ariola-pezón, tenemos por un lado un componente ductal y también neural que puede dar origen a ciertas lesiones, sobre todo bien subcutáneas. Y en este sector dijimos que teníamos los senos galactóforos dentro de los conductos como una dilatación que está antes de que termine el conducto galactóforo en el pezón. Y muchas veces en este área pueden haber lesiones quísticas más frecuentemente y también dentro de esas lesiones quísticas puede haber una proliferación intraepitelial donde se localizan sobre todo lesiones papilares intraductales. Otra lesión que vamos a ver también acá, a nivel de la piel, de la areola y del pezón, es la enfermedad de Paget mamaria que es una lesión intraepitelial. ¿Qué otras lesiones tenemos en el estroma interlobular? En el estroma interlobular puede haber sectores de sitosteatonecrosis porque dijimos que ese estroma está constituido por tejido fibroso y tejido fibroadiposo. Puede haber verdaderos lipomas que son tumores sucutáneos benignos. Puede haber tumores fibrosos y puede haber identidades como por ejemplo ciertas lesiones fibromatosas que también pueden afectar esta zona del estroma interlobular. Aquí tenemos el músculo pectoral y bueno dentro del músculo pectoral, bien posterior, cualquier lesión que pueda surgir del músculo benigno o maligna también puede afectar la glándula mamaria. Básicamente este es el esquema básico de todas las lesiones que pueden originarse y desarrollarse dentro de la glándula mamaria. ¿Cuáles son las formas clínicas de las enfermedades? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, por dolor, mastalgia, mastodinia, de forma de nódulos o masas palpables, por derrame por el pezón, por deformidades de la glándula, por lesiones inflamatorias con todas las características de inflamación, de eritema, dolor, tumor. Y también porque la paciente tenga una historia familiar de cáncer de mama o de enfermedad mamaria previa, esto es una forma clínica de presentación de las pacientes. ¿Cuál es el nódulo? Es cualquier masa definida o también es un nuevo nódulo sobre una nodulidad preexistente que ya tenía esa paciente. Esta es una de las consultas más frecuentes al especialista, dijimos que los especialistas son los mastólogos. También los abscesos y las lesiones inflamatorias pueden dar nódulos y las lesiones quísticas que están sobre todo, como dijimos, uno de los lugares más frecuentes que se localizan en la zona retroareolar. También estas lesiones quísticas pueden dar imagen o sensación de nódulo. El dolor puede asociarse o no al nódulo, puede ser un dolor de distintas características, puede ser intratable cuando interfiere con la vida normal de la paciente, puede ser persistente, unilateral y hay que ver de qué características se manifiesta si está asociado a un nódulo o no, o si directamente tiene relación, por ejemplo, incluso con ese dolor de tensión premenstrual, o tiene alguna característica importante en el ciclo menstrual o relación con algún momento del ciclo. El derrame por el presón, que puede ser unilateral, bilateral, qué características tiene, todos los detalles clínicos son importantes a la hora de hacer el diagnóstico diferencial clínico de dónde se localiza específicamente la lesión. En el área del presón puede ver retracción, distorsión y eczema. La distorsión y el eczema están generalmente relacionadas con la enfermedad de Palletta del pezón. Y cualquier cambio del contorno cutáneo debe hacernos pensar que, bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con un proceso, ya sea inflamatorio de la piel, de la mama, o una lesión que está dentro de la mama y que provoca una reacción inflamatoria secundaria. Y como siempre dijimos, la historia familiar de cáncer de mama. ¿Cómo vamos a agrupar las lesiones para estudiarlas? Vamos a estudiar lesiones inflamatorias, lesiones que van a ser intrapiteriales, o sea que dijimos de esa unidad terminal ducto-logulizar van a crecer y van a proliferar hacia la luz del ducto. Una vez que crezcan y proliferen van a poder dar diferentes patologías y van a alterar porque alteran la morfología específica o normal del parenquimado mamario. Y esas lesiones intrapiteriales ¿cómo pueden ser? Pueden ser no proliferativas, pueden ser proliferativas morfológicamente, pueden ser con características papilares y pueden ser incluso con características pseudo-infiltrativas. O sea que si bien son lesiones que proliferen y que siguen estando hacia la luz de los ductos, dan una forma morfológica como un aspecto de una lesión infiltrante. Y después vamos a ver directamente las lesiones infiltrantes, donde la enfermedad más importante es el cáncer de mama, con todas sus características, con todas sus variantes, con todas las características morfológicas y todos los detalles anatomopatológicos que se deben estudiar para el buen diagnóstico de las pacientes para el futuro pronóstico y tratamiento. Otros tumores epiteliales, lesiones fibroepiteliales y las que nombramos antes, dos más importantes, el fibrodenoma y el tumor filoes que son los más frecuentes. También vamos a ver lesiones mesenquimáticas, estromales. Con respecto a las lesiones inflamatorias, las lesiones inflamatorias, las más comunes son lesiones inflamatorias bacterianas agudas, estas mastitis agudas y abscesos o mamarios son los más importantes, que como dijimos empiezan por la contaminación desde las bacterias de la piel hacia el ingreso a la glándula. También pueden darse lesiones inflamatorias granulomatosas, como hay una entidad que es la matitis granulomatosa de idiopatia, que en realidad es una entidad por descarte, es aquella donde uno ve una lesión inflamatoria de tipo granulomatosa, donde no puede certificar una lesión específica, ni sarcoidosis, ni TBC, ni alguna otra, una lesión específica de granulomatosa, y sin embargo, estas lesiones a veces tienen que ver con un componente, ya sea autoinmune o alguna otra patología general de la paciente que pueda afectar la glándula mamaria. La necrosis grasa, también cuando el componente de tejido adiposo del estroma, por alguna lesión traumática además, sufre necrosis, después eso se acompaña de un proceso inflamatorio y reparador, los siliconomas, que están asociados a las mujeres que tienen prótesis mamarias, la ectasia ductal, es una entidad específica, la mastitis linfocítica, que es una forma de mastopatía que está asociada, que se ve en las pacientes diabéticas tipo 1, y también aminoidosis y vasculitis y otros procesos inflamatorios que son generales del organismo pueden afectar a la glándula mamaria. Entonces, la más importante es la mastitis aguda, que generalmente puede provocar incluso sectores de acceso a sus mamarios, como se ve en este esquema. Hay alguna lesión que comunica la piel, por trauma, por lo que fuera, generalmente se da por eso durante el embarazo o sobre todo durante la lactancia, y puede darse incluso terminar la lactancia, pero cercano, siempre, muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos está cercano, embarazo o lactancia. Generalmente las mamás se ponen, se implaman, hay una lesión dolorosa, dematosa, eritematosa, y esta lesión que erosiona la piel, provoca una lesión absegada por debajo, y esa con metablasia escamosa y una lesión absegada. Incluso puede drenar material purulento, estas lesiones pueden fiturizarse hacia la piel, pueden cronificarse e incluso requerir tratamiento tipo toleta quirúrgica, cuando no responden al tratamiento médico antibiótico. La otra que provoca inflamación, dijimos la necrosis grasa, cuando el estroma, el componente lipomatoso, perdón, el componente adiposo del estroma, por alguna lesión traumática, o una cirugía previa, o lo que fuera, por alguna lesión traumática, provoca citoesteatonecrosis, eso después provoca una reacción inflamatoria, que llega a veces a provocar una retracción importante y dar una falsa imagen de retracción de la piel, como se ve en esta imagen, y clínicamente e imaginológicamente hasta puede dar una falsa imagen de una lesión infiltrativa. Lo que se ve es que el parenquima está alterado, hay un área obviamente de fibrosis, como de cicatriz, con las células densitoesteatonecrosis, y con denso infiltrado inflamatorio a predominio lipoplasmositario, y puede haber también reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño. Y las células adiposas se ven como despulidas y como si fueran deshilachadas. Esto incluso si se clonifica puede hasta incluso calcificarse, y muchas veces este gran aflujo de células inflamatorias de linfocitos e histiocitos puede generar una, ya sea clínicamente, porque dijimos que puede haber una falsa imagen de retracción y de lesión infiltrativa, sospecha de una lesión carcinomatosa pequeña, o en el caso de que haya alguna duda, podemos recupir las técnicas inmunicoquímicas y descartar una lesión epitelial. Obviamente las células inflamatorias se marcan con los marcadores inflamatorios, y las células adiposas con S168 de los histiocitos, y son citoceratinas negativas. La mastitis liposítica, que dijimos que es una entidad que muchas veces está relacionada con las pacientes diabéticas, se ve un infiltrado lipoplasmositario, que está localizado por el dominio periductal, como se ve en esta imagen, y los siliconomas provocan una densa reacción granulomatosa con muchas células gigantes de tipo cuerpo extraño, que digieren este material claro, no tangible, característico, que muchas veces cuando uno baja la luz del microscopio, hace un efecto como de film o de refracción, y bueno, no le da esta imagen característica y generalmente provoca una lesión de anulomatosa importante. Otra entidad, dijimos, se llama ectasia periductal, y se localiza a nivel retroareolar, y es cuando esas estructuras ductales, preferentemente los senos galactóferos, los conductos galactóferos que son en ese sector que están, dijimos que tienen esa pequeña dilatación antes de terminar en el pezón, por una acumulación de secreción, se provocan grandes quistes, y esa lesión quística con contenido de la secreción, provoca denso infiltrado inflamatorio alrededor de estos ductos, y da una imagen a veces nodular con quistes, que muchas veces si siguen provocando ese efecto de nódulo, terminan tratándose y con una resección quirúrgica de la lesión en el sector retroareolar. Se dan mujeres de la edad media, provoca inflamación del pezón, pueden tener una masa asociada cuando provocan esa lesión retronodular, y muchas veces tienen denso infiltrado inflamatorio con macrófago, y si resuelven solas después se provoca una fibrosis periductal. Terminadas las lesiones inflamatorias, vamos a ver las lesiones que dijimos intrapiteliales, y dentro de las lesiones intrapiteliales dijimos que van a ser todas las lesiones que van a proliferar hacia la luz de los túbulos, teniendo como recuerdo que empiezan desde esa unidad terminal ducto-lobulillar de la mama, envuelven los ductos y los lóbulos, estos pequeños lóbulos, pero no atraviesan ni la capa mía epitelial ni la capa basal. Entonces distorsionan el parenquima, pueden dar diferentes enfermedades que pueden tener manifestación clínica de nódulo o no dar nódulo y dar solamente alguna traducción imagen o lógica, pero no atraviesan la membrana basal en la capa mía epitelial y están limitadas a la luz. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser benignas o malignas y en la mama para entenderla se las clasifica como cambios proliferativos y no proliferativos. Hablamos de los cambios no proliferativos de estos cambios que son benignos, como por ejemplo la metaplasia apocrina, que es muy frecuente en la mama, está casi siempre presente y muchas veces esta metaplasia apocrina puede provocar hasta dilatación y quistes en los ductos y en los lóbulos y acompañarse de microcalcificaciones. También puede haber metaplasia escamosa. También los cambios que vimos que a veces son secretores o tipos lactacionales pueden verse y incluso después de pasado el embarazo y la lactancia pueden quedar sectores con cambios lactacionales, por eso incluso a las pacientes que durante toda la etapa de lactancia, salvo que tengan una indicación clínica de algún nódulo que se palpa o lo que fuere, pero generalmente durante la etapa de la lactancia no se hacen este control imaginológico, una vez que terminan la lactancia sí o sí se hace el control imaginológico y ahí a veces pueden verse sectores con microcalcificaciones que se asocian a estos cambios proliferativos y muchas veces están localizados en los cambios secretores. Puede haber otras lesiones quísticas donde esa metaplasia en vez de ser apocrina tiene un epitelio como un musíparo. Puede haber lesiones quísticas que esa metaplasia sea como un epitelio de tipo columnar y todos estos cambios son cambios que son proliferativos de tipo metaplásicos que se manifiestan en los ductos y en los lóbulos como pequeñas lesiones quísticas que afectan el epitelio pero que son lesiones meninas. Y dentro de los cambios proliferativos tenemos, se regrupan para clasificarlos como ductales, lobulares y de características morfológicas papilares. Los cambios ductales y tenemos una secuencia, la de hiperplasia ductal usual, la de células columnares con hiperplasia de células columnares y una entidad que se llama atipia epitelial plana que como su nombre lo dice ya es una lesión marcadora de riesgo. La hiperplasia ductal atípica, otra de las lesiones también como precursoras y las verdaderas lesiones in situ intraductales o lesiones precursoras de los carcinomas mamarios que son los carcinomas intraductales que como aquí dice después vamos a ver que se clasifican de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Las lesiones lobulares tenemos dos carcinomas lobulizares in situ que pueden ser convencionales o pleomórficos cuando tenga mayor atipia citológica y las lesiones papilares o la morfología papilar también siempre hacia la luz y a intraductales tenemos el papiloma intraductal que es una lesión benigna y después lesiones papilares in situ que son verdaderos carcinomas intraductales que pueden ser intraductales o intraquísticos. Aquí vemos una imagen de cómo muchas veces dentro del epitelio ductal surge la metaplasia apocrina con todas las características de metaplasia apocrina que se ven en otros sitios de la economía como por ejemplo en la piel donde son lesiones frecuentes. El epitelio ductal se cambia, se modifica, acá vemos un ducto con el epitelio ductal normal y adyacente una lesión donde el epitelio ductal se ha transformado quísticamente y con metaplasia apocrina con estos núcleos chiquititos y con núcleo evidente y el citoplasma amplio sinófilo finamente granular y muchas veces todas las lesiones que sean proliferativas hacia la luz del epitelio de la unidad terminal ductal o burillar cuando proliferan suelen acompañarse de microcalcificaciones. Por eso siempre muchas de estas lesiones si bien no en una forma clínica como un ódulo pero pueden evidenciarse microcalcificaciones en los estudios por imágenes y según las características de esas microcalcificaciones después el imaginólogo va a caracterizar esa lesión y si es una lesión sospechosa o no sospechosa y en base a eso se van a tomar determinaciones si deben o no hacerse un estudio histopatológico para conocer la naturaleza histológica de esa lesión. Estas son lesiones muy frecuentes que generalmente se ven siempre en la mamá. Quiste con metaplasia apocrina y muchas veces pueden estar acompañados de fibrosis y de lesiones como pequeñas papilares. Los otros cambios proliferativos que tienen atipía tenemos la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Siempre estamos hablando de lesiones que son intraepiteliales y que crecen hacia la luz del ducto. La hiperplasia ductal atípica es una lesión donde la proliferación distorsiona, dilata y distiende los ductos mamarios y crece hacia la luz y obviamente después distorsiona el parénchima. Esto puede ser una lesión que es solamente pequeñita, que puede asociarse con microcalcificaciones y dar solamente un signo de imagenológico o puede ser una lesión que sea extensa, que afecte extensos sectores de segmentos ductales y que puede provocar por ejemplo un efecto de un nódulo mamario. Pero en un gran porcentaje son lesiones que solo tienen traducción imagenológica. Así es como se ve la hiperplasia ductal atípica, una lesión ductal donde hay una proliferación intraluminal epitelial pura con células de tamaño intermedio, homogénea, con muy poca tipia citológica y que muchas veces en esta proliferación morfológicamente adopta un patrón de tipo cribiforme y suelen asociarse a microcalcificaciones. Cuando hablamos de hiperplasia ductal atípica hablamos de una lesión intrapitelial, intraductal y que no mide más de 2 milímetros de extensión. La hiperplasia lobulillar atípica es otra lesión que es intrapitelial, que afecta la unidad terminal ducto lobulillar y la afecta de manera incompleta. Vamos a ver que afecta casi todo el lobulillo pero en algún sector deja alguna luz y algún sector donde no está comprometida por esta proliferación intraluminal. Estas células tienen la característica de que son discohesivas, que son pequeñitas, que son muy parecidas a las que revisten los lóbulos y tienen algún citoplasma vacuolado. Aquí podemos ver básicamente la secuencia de lo que venimos hablando hasta ahora, de cómo estaba el ducto conformado con la capa miopitelial y el epiterio ductal. Cuando hay una proliferación hacia la luz, esta proliferación hacia la luz del epiterio ductal puede generar una hiperplasia ductal, que esta hiperplasia ductal puede ser atípica, que dijimos que es cuando es de bajo grado, como las células son uniformes y miden aproximadamente hasta 2 milímetros de extensión. Cuando esta proliferación es más extensa o tiene otras características, esta proliferación constituye ya una lesión precursora, que es el carcinoma ductal in situ, donde hay una proliferación de estas células neoplásicas que están confinadas al sistema ducto mamario, ducto lobulillar y que están protegidas y separadas del estroma por la membrana basal y la capa de células miopiteliales. Y hasta acá tenemos un carcinoma ductal in situ, que es la lesión precursora esencial de los carcinomas mamarios. Si esto obviamente continúa y tiene zonas de microinvasión, podemos traer un carcinoma microinvasor y cuando hay una verdadera infiltración del estroma, un carcinoma infiltrante. Los carcinomas entonces ductales in situ son lesiones precursoras, pueden ser de grado intermedio, de alto grado y de bajo grado. Y también tenemos los carcinomas lobulillares in situ o intralobulillares, que pueden ser convencionales o pleomórficos. La verdadera lesión precursora de los carcinomas mamarios son los carcinomas in situ. Después de varios estudios, décadas de estudios y años, se vio que las carcinomas interlobulillares son solamente lesiones digamos marcadoras de riesgo, que significa que muchas veces por sí solas no terminan desarrollando una lesión invasora, sino que simplemente muchas veces están asociados con lesiones infiltrantes. Entonces, cuando tenemos una imagen sospechosa o una lesión nodular y en el estudio histológico de ese área, de ese nódulo o de esa imagen sospechosa, nos da un carcinoma intraductal. Generalmente, se completa el tratamiento de la lesión para estudiar la lesión completa. Y también cuando diagnosticamos en una lesión sospechosa, sea por nódulo o por imagen sospechosa, un carcinoma lobulillares in situ, también se completa todo el estudio del área, pero en este caso, solo porque es una lesión marcadora de riesgo y porque muchas veces se puede asociar a otra lesión de mayor envergadura. Los carcinomas intraductales dijimos que son la verdadera lesión precursora de los carcinomas mamarios y se clasifican en bajo grado, grado intermedio y alto grado. Generalmente, las clasificaciones que son así de manera terciaria muchas veces no tienen buena correlación y uno prefiere las clasificaciones binarias en bajo grado, alto grado, que a veces son más fáciles de relacionarlas con el pronóstico y con otros factores importantes para la sobrevida de las pacientes. Generalmente se reconocen como dos grupos, los carcinomas intraductales como de bajo grado y de grado intermedio se comportan básicamente similares y los de alto grado, se ve que hasta genéticamente son diferentes, son más inestables y tienen mayor cantidad de mutaciones y demás y son lesiones que generalmente tienen otro comportamiento. Las lesiones y los carcinomas ductales de bajo grado, ¿cómo se clasifican? Por la citología, las características citológicas generalmente hay una proliferación que distiende y dilata al ducto, los núcleos son homogéneos, esta proliferación generalmente se acompaña de microcarsificaciones y puede tener variantes morfológicas de todo tipo, pueden ser como aquí, que tiene sectores que son cribriformes o micropapilares, pueden ser sólidos, pero cribriformes, sólidos y micropapilares son los más frecuentes. Los carcinomas in situ de alto grado, una de las características además de que tienen núcleos con marcado premorfismo, que la definición de la OMS es que miden hasta 2.5 el tamaño de un eritrocito, muchas veces se acompañan de esta característica de la comedonecrosis central donde habla de una proliferación más rápida y este centro necrótico de comedonecrosis es una de las lesiones características. Muchas veces aquí es donde se localizan las microcarsificaciones. Los carcinomas lobulillar in situ generalmente, como dijimos, se van a ubicar o van a comprometer la unidad terminal ducto lobulillar y en toda esta área hay una proliferación que distiende y afecta la totalidad de la unidad terminal ducto lobulillar, todo el asino, y es una proliferación discohesiva que compromete toda la unidad. Los núcleos son muy similares, monomorfos y tienen esta característica de falta de cohesión porque en la lesión morfológicamente en su proliferación le falta una molécula, la adhesina que se llama ecaderina y que cuando hacemos esa marcación con inmunistoquímica podemos ver que es negativa, como por ejemplo acá vemos que es un carcinoma lobulillar in situ y muchas veces nos plantea el diagnóstico diferencial de si esto es una lesión in situ ductal o una lesión in situ lobulillar. Entonces con la ayuda de la ecaderina y vemos que las células del centro de la proliferación intraepitelial son negativas, podemos certificar el diagnóstico de un carcinoma lobulillar in situ. ¿Por qué es importante? Porque estas lesiones dijimos que tienen pronóstico y tratamiento diferente. En un carcinoma ductal in situ, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico en una muestra, en una biopsia, ya sea por una sospecha de un nódulo o por una imagen sospechosa mamográfica con microcalcificaciones, los carcinomas ductales in situ requieren obviamente una exisión de toda el área, de toda la lesión y después de completar el estudio de la pieza debe tener márgenes libres. En cambio, en las lesiones lobulillar in situ, generalmente el tratamiento también coincide en resecar todo el área, hacer una cirugía conservadora para descartar que no es una lesión de mayor grado, pero si la lesión es solo lobulillar in situ, el tratamiento está completo y no requiere ningún tratamiento mayor, incluso si tiene el margen comprometido. Esa es la diferencia y obviamente tiene diferencias pronósticas significativas. ¿Qué es lo que nosotros cuando recibimos una muestra sospechosa por una lesión nodular o por una imagen mamográfica sospechosa y vemos una lesión intraductal, un carcinoma ductal in situ? ¿Cuáles son las características que tenemos que informar en la muestra de esa biopsia? El tipo histológico, si es un carcinoma ductal o lobulillar in situ. El patrón arquitectural que puede ser, dijimos, sólido, cribiforme, papilar, con comedonecrosis, sin comedonecrosis. ¿Cuál es el grado nuclear? Si es bajo grado, intermedio o alto grado. Y acá están las características de lo que dijimos para clasificarlos en bajo grado, grado intermedio y alto grado. Si tiene o no tiene necrosis. Y una de las cosas muy importantes es si están asociados a microparcificaciones o no. ¿Y por qué esto? Porque si la biopsia fue tomada de una lesión que es no palpable, solamente sospechosa imaginológicamente, es importante que ese estudio de microparcificaciones esté validado en el estudio histopatológico. Aquí tenemos imágenes de distintos motivos de morfología. Por ejemplo, esas son las áreas cuando tenemos carcinomas intraductales de tipo sólido, de tipo cribiforme. Aquí vemos que tiene las microcalcificaciones asociadas, de patrón papilar, de patrón micropapilar. Muchas veces, en el caso de los carcinomas lobulizores in situ, además de afectar todo el lobulillo, como dijimos, de distenderlo, asociarse a microcalcificaciones, puede extenderse hacia los ductos, siempre a nivel in situ e intraepitelial. Y esta extensión se llama cancerización ductular o valletización. Y dijimos que además de las lesiones ductales y lobulillares, teníamos algunas patologías que tienen morfología papilar. Y dentro de las patologías de morfología papilar, siempre hablando de lesiones in situ, no infiltrantes, tenemos lesiones benignas, que son solo papilomas, lesiones que van a ser intermedias, como papilomas atípicos, que pueden combinar parte de un papiloma que es benigno, con algún foco de hiperplasia ductal atípica o de carcinoma ductal in situ, y verdaderos carcinomas papilares in situ o intraquísticos. Los papilomas intraductales es cuando en una lesión quística hay una proliferación del celo de luz, y cómo es esta proliferación, es como se ve aquí, generalmente se localizan, pueden ser únicos o retroalulares, o pueden ser múltiples. Y generalmente hay una proliferación que adopta la estructura papilar con estos ejes fibroconectivos, y están tapizados por dos poblaciones, una población de células mioepiteliales y una población epitelial de tipo ductal. Pueden también tener cambios apocrinos, pueden tener los que vimos como cambios proliferativos asociados. Así es como se ven los papilomas, vemos que para que un papiloma sea benigno tiene que tener como las mismas características de benignidad que tenía, se acuerdan, la unidad terminal ducto-lobulillar, la capa mioepitelial y la capa epitelial. Entonces se ve una proliferación hacia la luz que tiene una morfología papilar, un eje fibroconectivo vascularizado, con la capa basal mioepitelial y por encima se ve la capa epitelial. Estas lesiones que tienen esta característica, que tiene el componente de la capa mioepitelial, son lesiones benignas. Generalmente, la mayoría de las lesiones, lo difícil que tienen es que están en una estructura de nódulo, cuando están de localización retroarolar, entonces muchas veces cuando se punzan, nosotros vemos una lesión papilar, podemos decir que es una lesión papilar que no tiene atipia citológica. En la primera muestra de toma de eriopsia. Pero lo que no podemos asegurar es que toda la lesión sea de las mismas características. Entonces, las lesiones papilares, una vez que se diagnostica, requieren un estudio histológico de toda la lesión. Eso es una cosa importante para tenerla en cuenta, y una vez que se estudia toda la lesión, podemos hacer la categorización específica de qué tipo de lesión papilar es, y en base a eso, saber si requiere algún tratamiento posterior a nada. Como dije, las lesiones papilares pueden asociarse a cualquier otra lesión proliferativa, como capros apocrinos, como áreas esclerosantes, incluso dan una imagen a veces, porque la imagen de los papilomas muchas veces es o quística o nodular, y cuando es nodular, muchas veces como que hay discordancia entre lo que se ve en la imagen y lo que vemos en la histología. Muchas veces esta discordancia puede ser porque la imagen sea más de nódulo, y lo que vemos es que es una lesión que si bien es papilar, no es quística porque tiene muchas áreas esclerosantes. Y muchas veces estas lesiones papilares, lo que ocurre es que es una lesión bien proliferativa, que tiene mucha similitud a lo que vimos anteriormente, con una cavidad que es quística, que tiene una proliferación hacia la luz, que no infiltra el parénchima, que tiene una cápsula que lo separa del resto del parénchima, pero cuando estudiamos y cuando vemos la morfología y la histología de esa lesión, vemos que es una proliferación papilar, pero que es monomorfa, que ya tiene atipia citológica, que tiene sectores de stratificación, que se puede diferenciar el eje fibrocolectivo vascular, pero lo que no podemos visualizar es la capa de células miopiteliares. Esta lesión, cuando tiene estas características, muchas veces requiere varios estudios completos de la lesión y varios sectores, pero cuando recibimos una muestra de esta lesión, la informamos como una lesión papilar con atipia citológica, que requiere su estudio completo y cuando sea el estudio completo de la lesión, vamos a ver primero si la lesión papilar no tiene ningún sector otro más sólido, algún componente asociado, si tiene o no áreas de infiltración, y si solo tiene las áreas de, si la lesión es completamente in situ, intraluminal con todas estas características y la ausencia de células miopiteriales, se clasificará como un carcinoma papilar intraquístico, que pronóstica y para tratamiento, se trata como una lesión in situ, porque no vemos en ningún sector todavía infiltración verdadera del parénquima adyacente. Entonces, la lesión precursora más importante para los carcinomas mamarios son los carcinomas ductales in situ, esta lesión es importante porque muchas veces es de un 70 o un 80% solo la presentación clínica es a través de microcalcificaciones, es decir, en el estudio de screening, en control de la paciente, se ven microcalcificaciones que tienen ciertas características, cuando se informan las nomografías, estos estudios siempre van, primero, acompañados de ecografía, y muchas veces, ¿por qué? Porque hay lesiones que se pueden ver mejor por ecografía, sobre todo las lesiones nodulares, y las microcalcificaciones o las densidades o asimetrías se ven mejor por mamografía. Entonces, se combinan. Y en base a esos estudios en correlación, se informa siempre un índice pronóstico de radiología que se llama VIRATS, que es del 1 al 6, y del 1 al 5 generalmente, 6 cuando ya es una lesión que tiene estadio más avanzado, y las lesiones que tienen características de VIRATS 4, son lesiones que tienen cierta sospecha de presentar una lesión maligna. Y depende de la clasificación de esa imagen, es que el mastólogo va a decidir o no si esa lesión requiere o no un estudio histopatológico para saber la naturaleza histológica de esa lesión. Entonces, respecto de los carcinomas in situ, un 70 o un 80% se presentan solo, tienen traducción imaginológica, se van a ver en el screening, en el mario, y el 10% por drama por pezón, el otro porcentaje menor por densidad o distorsión, y solo un 4% van a ser nódulos palpables. También, como dijimos, la enfermedad de Pajet de piel de mama, de pezón, es una lesión in situ, por eso también está aquí. Generalmente, como dijimos, dado que el 70 al 80% son de traducción solo imaginológica, son lesiones incidentales, la edad más frecuente de presentación es entre los 50 y los 59 años de edad, suelen ser unilaterales, abarcan un área, un foco, una región segmentaria del ducto, pero menos frecuentemente se pueden ser multicéntricas. Y obviamente esto es sumamente importante por la forma en que se va a estudiar, por cómo se va a diagnosticar, y por cuál va a ser el futuro tratamiento, obviamente eso es lo más importante. Entonces, a los carcinomas autoales in situ, entonces la mayoría de la detección se da por mamografía y a través de la detección de microcalcificaciones. También la mama se estudia por resonancia nuclear magnética, pero específicamente en los carcinomas in situ tiene un papel limitado solo a aquellas lesiones que sean las multicéntricas o que sean lesiones sospechosas de alto grado o que tienen alta vascularización, donde va a ser más sensible. Y la tomosíntesis es una nueva modalidad 3D de imágenes mamográficas que está demostrando que tiene alta sensibilidad, sobre todo en las lesiones que tienen densidad. Así es como se ve por ejemplo acá, esto es una lesión in situ, vemos un carcinoma intraductal del lado intermedio de patrón criiforme que tiene las características microcalcificaciones en la luz y en las áreas criiformes asociadas. Entonces, después de una imagen, vamos a los métodos diagnósticos. Una vez que esa imagen se informa como una lesión sospechosa que requiere su estudio histopatológico, se debe definir cómo se estudia. Hay tres formas, o sea, de tomar una muestra de esas áreas, tanto de la imagen o de un nódulo. Como dijimos que acá, generalmente, son solo imágenes con microcalcificaciones, la mejor técnica diagnóstica que tiene mejor volumen de tejido, que tiene mayor especificidad y sensibilidad, es la biopsia por aspiración de vacío, donde con una punción biopsia se pueden tomar gran cantidad de tejido y en un solo vacío se hace una sola punción y es una aguja que entra y saca varios, en el mismo acto saca varios cilindros de tejido y eso favorece a un estudio de mayor área de lesión. Las biopsias se usan sobre todo para cuando las lesiones son nodulares y la punción de aspiración con aguja fina prácticamente hoy en día en la mayoría de los centros no se utilizan porque muchas veces tanto para las lesiones que son solo imaginológicas o por nódulo cuesta distinguir una lesión in situ de una lesión invasora. Hoy en día en algunos sitios se siguen usando pero tienen menor sensibilidad y especificidad para este tipo. Entonces para los estudios de nódulos generalmente usamos una biopsia core que es como una especie de una aguja trucut donde se hacen varias funciones del área nodular y se obtiene el material y para las lesiones como los carcinomas ductales in situ que son por microcalcificaciones se usa la biopsia por aspiración a vacío porque esto permite tomar muestra de casi todo el área y en el mismo acto de punción se toman varios cilindros de tejido la verdad que muchas veces incluso en las lesiones de microcalcificaciones que no son tan extensos se puede hasta sacar casi completa la lesión. Esta es la foto la portada del último libro de la quinta edición de la clasificación de tumores de mama de la OMS creo que ya se lo habrán nombrado pero hay una serie de estos libros que se llaman Blue Books y que son como la base para el estudio de los tumores de todos los sitios este es el de mama esta nueva edición salió el año pasado y obviamente lo que hace es como reagrupar clasificar y dar una síntesis en todos los aspectos de cuáles son las características que se deben conocer en toda la patología tumoral mamaria la mayoría de estas lesiones cuando habla de los carcinomas in situ también obviamente expresa que se tienen traducción sobre todo microscópica mamográfica y no macroscópica y que cuando tienen traducción macroscópica es porque esas son masas palpables que son muy extensas y que pueden tener consistencia pastosa esa consistencia pastosa la da cuando esos ductos tienen ese contenido necrótico que vimos en los carcinomas ductales de alto grado que sale ese contenido pastoso esta es la foto de cómo se toma la muestra por mamotón o por biopsia aspiración a vacío se coloca esta cánula y se van sacando varios cilindros de tejido así son los cilindros de tejido que se obtienen son grandes miden casi 2 centímetros de extensión por casi 2 o 3 milímetros de diámetro y lo que se hace de buena práctica es que después de tomar la muestra se hace una otra imagen mamográfica para asegurar que esa imagen con microcalcificaciones fue completamente evaluada se separan incluso las muestras el imaginólogo separa las que ve con microcalcificaciones de las que no ve con microcalcificaciones por mamográficamente y así se ven se pueden estudiar mejor nosotros siempre tenemos es de buena práctica hacer una buena correlación de la imagen de la cantidad de microcalcificaciones y lo que nosotros vemos en el estudio histopatológico por protocolo se usan estudios seriados en las muestras o sea que por cada una de estas muestras hacemos 5 niveles o sea que tenemos que por cada paciente estudiar varios preparados histopatológicos 5 niveles con 3 cortes cada uno así nos aseguramos que todo el área de microcalcificaciones fue completamente estudiado y lo más importante obviamente es hacer el diagnóstico específico decir si es una lesión in situ si es un carcinoma intraductal qué características tiene y lo que dijimos anteriormente todo el detalle de qué grado es si tiene una microcalcificaciones si tiene necrosis no tiene necrosis si alguna otra característica más si no tiene focos de microinvasión o lo que fuera y para terminar todas las lesiones que dijimos que eran como intraepiteliales tenemos lesiones que se llaman pseudoinfiltrativas y esta es una clasificación digamos más que nada morfológica de la cual tratamos los patólogos de caracterizar estas lesiones porque si bien son lesiones que son benignas muchas veces nos nos llevan a mucho trabajo mucho detalle en el estudio porque simulan verdaderos carcinomas o lesiones infiltrantes adoptan entonces como dice su definición un crecimiento infiltrativo y se parecen al carcinomas infiltrante pero en cierta medida cuando uno los mira en panorámico mantienen a veces la arquitectura lobular a pesar de que pueden formar nódulo dar imagen clínica o imagen ológica y una cosa muy importante es que como dijimos que son pseudo-infiltrativas una de las repito la característica de siempre es que esta proliferación siempre está limitada a la luz es decir que mantiene la membrana basal y la capa mioepitelial las más importantes son la adenosis esclerosante la cicatriz radiada o lesión esclerosante compleja y la adenosis microglandular la adenosis esclerosante hay una proliferación donde hay un aumento de asinos por unidad terminal estamos hablando hay que poner el foco en lo primero que dijimos que era la unidad terminal ducto-lobulillar y ahí lo que vamos a ver es como un gran nódulo un gran área donde hay una gran proliferación de asinos que distorsiona el parénchima mantiene esa estructura lobular en la perifería puede haber algunos ductos que son así como quísticos y siempre cuando vamos al detalle vamos a ver que estos ductos tienen la capa epitelial la capa mioepitelial y la membrana basal entonces tiene las características de una lesión que no es infiltrante si queda alguna duda porque muchas veces las lesiones son muy coordonadas muy coordonadas y nos dan bastante trabajo de hacer el diagnóstico diferencial con una lesión infiltrante con un carcinoma infiltrante entonces podemos valernos de la inmunitoquímica para ayudarnos y hacemos marcadores basales o mioepiteliales y si confirmamos que este tipo de lesiones tiene marcadores tiene capa mioepitelial podemos quedarnos un poco tranquilos de saber que esta lesión es una lesión pseudo infiltrativa y no es una lesión infiltrante de verdadera de todas maneras siempre pueden asociarse también por eso hay que estudiarlas completo y en detalle a lesiones precursoras pueden asociarse a carcinomas utales in situ a lesiones de hiperplasia uteratípica a carcinomas lobulizales in situ y demás entonces siempre hay que estar atento y ver al detalle de la lesión por completo y sobre todo en esta que es la cicatriz radiada que imaginológicamente da una imagen sospechosa de malignidad entonces estas lesiones siempre que se ven en el screen mamográfico siempre terminan siendo biopsiadas porque da una imagen sospechosa de malignidad y cuando la vemos la característica es esta tiene un centro fibroialina y fibroelastótico y hay una pequeña proliferación de ductos en el centro de la lesión hacia la periferia con ductos quísticos alrededor de la lesión entonces una de las características importantes es ver categóricamente que estos ductos tengan la capa miopiterial basal preservada y que no sean verdaderos ductos infiltrantes de un carcinoma generalmente podemos hablarnos también de la inmunistoquibia como dije antes y estas lesiones son las que muchas veces se terminan asociando con lesiones proliferativas in situ entonces como uno está viendo un pedacito de la lesión cuando recibe una muestra de biopsia lo que siempre se sugiere es que la lesión se estudie por completo en el caso de la cicatriz radiada o lesiones clorosante complejas y así poder un agnóstico completo de la lesión y saber si la paciente tiene el tratamiento completo y específico y ahora vamos a adentrarnos en el gran capítulo de cáncer de mama esta es una imagen de estadística del IAR que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer es la última estadística publicada del 2018 y vemos que nuestro país al igual que otros como Estados Unidos está dentro del más oscuro que es el más de 69 casos por 100.000 habitantes así que sabemos que es una de las entidades más frecuentes dentro de los carcinomas en las mujeres en Estados Unidos es el más común excluido los cutáneos y una causa principal de mortalidad en los pacientes entre 35 y 50 años de edad segunda muerte después del cáncer de pulmón y la estadística general dice que una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama en el transcurso de su vida también otros datos estadísticos la incidencia nuestra aproximadamente de 28 esta estadística es vieja y hay que tener en cuenta la que vimos recién que es del IAR el patrón de incidencia de Sintenoide entre los países desarrollados Sintenoide es la primera causa de muerte de la mujer en nuestro país y está asociado a las regiones de una situación económica más desarrollada la mayoría de los casos se concentran en Buenos Aires Córdoba Rosario y Mendoza los factores de riesgo generales los de la edad entre 30 y 35 años es más bajo aumenta con la edad el sexo obviamente las mujeres es 146 a 1 en relación con los varones la nula y paridad el primer embarazo al término después de los 30 años me narca temprano y me pausa tardía son factores de riesgo los factores dietarios de obesidad dieta y demás también están relacionados el sedentarismo el alcohol aunque no hay una relación lineal las entidades que se consideran precursoras aunque no obligadas o sea que si o si si se las deja van a usar un carcinoma invasor pero no necesariamente es la hiperplasia utala típica y el carcinoma utal in situ y también están descritos casos por la terapia hormonal de reemplazo que muchas veces se usa en las pacientes hay una relación hereditaria específica y demostrada en el cáncer de mama hay mayor cáncer hereditario a menor edad en las pacientes cuando se presentan a una edad más temprana obviamente entre el 5 al 10% de los casos que se diagnostican son de enfermedad hereditaria y el 25% de las pacientes tienen antecedentes familiares el resto son dos casos esporádicos y la transmisión cuando lo hay es autosómica hereditaria está claramente estudiado los genes que están asociados al cáncer de mama de hecho de hecho se llaman genes BRCA1 y BRCA2 breast cancer 1 y breast cancer 2 localizados en el cromosoma 3 y 17 y obviamente estos codifican una proteína que después puede sufrir múltiples mutaciones y es lo que termina generando y son mutaciones que están específicamente ya estudiadas y hay esquemas de paneles genéticos para todas las pacientes que tienen esta predisposición incluso etnias relacionadas con mutaciones en estos genes estos genes además bueno obviamente codifican zóqueles supresores de tumores y alteran el ciclo celular y la reparación del DNA y así es como las mutaciones favorecen la predisposición al desarrollo de este tipo de tumores el riesgo de estos genes BRCA1 y BRCA2 aumenta el riesgo tanto de cáncer de mama como de cáncer de ovario y ahí están los porcentajes y también esto es un capítulo bastante amplio y hay síndromes que también están asociados que tienen cierta relación hereditaria como el del infraumenio y el del clinesparte y la enfermedad de Caudan en relación hereditaria con cáncer de mama ¿Cuáles son las recomendaciones para las pacientes que tienen alto riesgo? El autoexamen mensual desde los 20 años la mamografía anual desde los 40 años el examen médico de los 20 a los 40 sí o sí cada 3 años y que cualquier eventualidad tengan en consideración que el especialista es el mastólogo y no todos los ginecólogos hacen mastología así que bueno es importante de cualquier duda consultar a un especialista en mastología el examen médico anual después de los 50 años y en todas las pacientes que tienen algún antecedente en la familia todos estos controles se deben empezar 10 años antes la manifestación clínica es de un tumor que puede ser palpable o no en la mama o en la axila lo más frecuente puede haber otra manifestación como una segregación sanguinolenta al pezón cuando las lesiones estén localizadas anatómicamente más en tromamarias o retroagulares pueden provocar retracción del pezón en la piel edema de la piel adenomegalas claviculares o supraclaviculares también son formas de manifestaciones clínicas se localizan con mayor frecuencia en el cuadrante superexterno después le sigue el cuadrante superior interno externo e inferior interno y un 17% o sea después del cuadrante superior externo en la localización más frecuente son los carcinomas centrales el diagnóstico como es es clínico en las lesiones nodulares obviamente muchas pacientes se presentan a la consulta por un nódulo en la autopalpación y también por imágenes por imágenes pueden obviamente las imágenes han mejorado muchísimo en estos últimos años y permite el diagnóstico de lesiones nodulares bastante pequeñas densidades asimétricas y nódulos asociados con microcalcificaciones la ecografía también es muy útil en las lesiones que son sólidas quísticas o en distorsiones del parénchima y la resonancia nuclear magnética aquí juega un papel muy importante sobre todo en las lesiones que son extensas y en las lesiones que son extensas sobre todo para el planeamiento quirúrgico porque hay lesiones que pueden ser multifocales segmentarias y que incluso están acompañadas de nódulos con microcalcificaciones entonces la resonancia nuclear magnética aporta la extensión de la lesión y eso obviamente va a ayudar para la planificación del tratamiento quirúrgico posterior los métodos diagnósticos los mismos que nombramos antes pero bueno si las lesiones son nodulares generalmente lo que se efectúa es para el diagnóstico una biopsia o puede ser también una biopsia por mamotón y menos frecuentemente biopsias incisionales y después los tratamientos quirúrgicos se verán si son cirugías conservadoras como tumorectomía radioquirúrgica lo que fuera se llama radioquirúrgica aquellas lesiones que como son nódulos imaginológicos no clínicos que como son no palpables requieren para su tratamiento un seguimiento al radioquirúrgico las lesiones se marcan porque son no palpables y si no lo cirujano no las va a encontrar se marcan con carbón y con un alambre con un arpón para localizar la lesión y después se reseca toda esa área y una vez que se reseca esa resección va al estudio imaginológico para constatar que estén o las microcalcificaciones o la densidad o la simetría que se había visto imaginológicamente y que los márgenes de la imagen estén más o menos libres y después estén libres prácticamente estén libres y después se hace el estudio en automopatológico completo de la lesión completo significa que nosotros pintamos los márgenes de distintos colores para poder después dar un estudio exacto al cirujano se hacen cortes seriados macroscópicos cada 2 o 3 milímetros se incluyen todo el tejido mamario y después se sectorizan las áreas de microcalcificaciones y se estudian también de forma seriada todas estas lesiones la verdad que llevan mucho estudio específico tiempo y dedicación a hacer una correlación exacta de la imagen el nódulo y lo que se ve porque es sumamente importante una vez que se hizo el diagnóstico el estudio completo y efectivo de la pieza quirúrgica que es lo que va a dar todos los datos tanto al cirujano como el oncólogo clínico para el pronóstico el seguimiento y el tratamiento de estas pacientes acá tenemos una imagen que es un nódulo con microcalcificaciones asociadas y de ahí se toma una biopsia CORE se constata que estén además las microcalcificaciones así es como las vemos acá ya se ve que hay una lesión que de parenquima normal no tiene nada y que todo el parenquima está infiltrado por una proliferación que distorsiona todo el parenquima y bueno el aspecto mamográfico generalmente son lesiones estrelladas y circulares sin calcificaciones pero pueden tener calcificaciones y más ahora que el estudio que las imágenes son más sofisticadas como se ven macroscópicamente los tumores tienen esta forma macroscópica de como estrellada y algunas pueden tener ese centro hialino fibroso que antes se decía el cirro también pueden tener microcalcificaciones asociadas a la lesión tumoral infiltrante y cuando vamos a hablar de carcinomas de mama vamos a tener un grupo heterogéneo y grande de neoplasias epiteliales malignas que tienen los característicos elementos glandulares de la mama o sea va a haber una proliferación de esas células epiteliales que infiltran el parenquima obviamente es una lesión infiltrante o sea que ya dejamos de lado lo de la capa miopitelial y lo de la membrana basal son lesiones que infiltran completamente el parenquima y forman tumores que pueden ser de distintas características y una de las cosas más importantes que fue lo que más cambió en los últimos años es que hasta hace no tanto las características del cáncer de mama estaban definidas sobre todo morfológicamente y hoy en día además de esa morfología lo más importante es los subtipos y esos subtipos están dados por biomarcadores que se estudian en los carcinomas de mama ¿cuáles son los biomarcadores más importantes? en la función y el estado de los receptores hormonales y de la oncoproteína HER2 en el último libro de la OMS para hacer el diagnóstico preciso da unas características esenciales de definición del carcinoma de mama y habla que es un proceso maligno de la epitelio de mama que carece de capas de miopiteliales periféricas y que puede obviamente recurrirse las ministros químicas si fuera necesario como dijimos antes cuando hay dudas con lesiones pseudoinfiltrativas con o sin carcinoma insito asociado y que requiere inmunohistoquímica para receptores de estrógeno de progesterona y de loncogen HER2 para guiar la clasificación el tratamiento y el pronóstico de esa lesión esto es esencial para todos los carcinomas de mama entonces lo más importante es que sepamos que si bien vamos a tener muchos tipos morfológicos lo más importante es saber que hay subtipos y estos subtipos están dados por la característica del estatus de los biomarcadores que son los receptores de estrógeno y progesterona y HER2 básicamente hay cuatro grupos que sean HER2 positivo HER2 negativo positivo y HER2 positivo este que es receptor de estrógeno negativo y HER2 positivo receptor de estrógeno negativo y HER2 negativo o sea que es doble negativo doble positivo doble negativo y que alguno de los dos es positivo negativo entonces y es muy importante porque a pesar de las características morfológicas estos subtipos se definen por los biomarcadores y muestran que cada subtipo tiene diferencia de respuesta tanto a la quimioterapia y tiene perfiles genómicos diferentes básicamente la patogenia sigue la patogenia cuando del cáncer de mama sigue varias vías una vía es la del receptor de estrógeno donde reconoce que hay una línea desde donde ciertas lesiones precursoras como la quimioterapiteria del plan la quimioterapia deutela típica y el carcinoma deutal in situ son lesiones precursoras aunque no obligadas pero que terminan desarrollando un carcinoma invasor y después metastásico y una que es receptor negativo y que parte de otro precursor que es la denosis microlandular y que termina dando en su desarrollo cánceres que son receptores negativos hay dos dos grupos grandes porque se vio que tanto el grupo que va a sobreexpresar receptores y el que no sobreexpresa receptores tienen diferencias sobre todo en el neurohistológico y que hay diferencias más allá de cómo van a tratarse porque unos van a expresar receptores y otros no la complejidad y el tipo de alteraciones genéticas que tienen los que no expresan receptores es más complejo este es un resumen de cómo son las dos vías para que puedan leer y van a ver que la vía que sobreexpresa receptores tiene diferentes características y alteraciones genéticas y que en general son lesiones que suelen ser de un grado más bajo o intermedio aunque hay un porcentaje chiquito de casi un 9% que pueden ser tumores de alto grado y las lesiones que sean de la vía que se llama negativa tienen otro tipo de alteraciones y que muchas veces son tumores de grado intermedio o de alto grado cualquiera de esas dos vías además puede tener otro tipo de mutaciones como de P53 y de PIC 3K que bueno esto también es importante porque a partir de esto se estudian diferentes blancos terapéuticos que se siguen estudiando y bueno como importante para entender estas vías es que son elementos sumamente importantes en la biología del cáncer de mama tanto el receptor negativo como el GER2 negativo en ese grupo que es como doble negativo tienen generalmente una alta actividad proliferativa tienen un alto estado un componente inflamatorio asociado suelen tener lo que se llama fenotipo basal o mesenquimatoso y manzor alteración y complejidad genética vuelvo a poner la portada del grupo del libro de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que para todos los carcinomas de mama todos los cánceres de mama para que el diagnóstico sea completo y efectivo en una biopsia si o si tenemos que poner que su tipo histológico es basado en la arquitectura en las características citunucleares y en las características estromales el grado histológico y lo que usamos es una gradación que se llama score de Nottingham si hay infiltración linfobascular o no está o no hay si hay carcinoma de utelinsito asociado o no y esto como cosas básicas cuando hacemos el diagnóstico con una función en biopsia después obviamente del tratamiento y cuando uno hace el estudio ya de la pieza quirúrgica el tamaño tumoral el estatuto de los márgenes si tienen si hay cambios estromales relacionados al tumor sobre todo si hay linfocitos infiltrantes asociados al tumor y bueno también se sabe que hay ciertos patrones morfológicos o ciertos subtipos morfológicos que sabemos que suelen tener cierta característica con los biomarcadores entonces si hay alguna discordancia es importante reconocer y estudiar bien el tumor que no haya alguna zona que sea inusual y que pueda justificar esa discordancia y otra cosa en la que hace mucho énfasis en que esos biomarcadores o sea tanto los receptores hormonales de estrogênio y la oncoproteína GER2 deben ser muy bien estudiados para que un tumor básicamente morfológicamente como se clasifican en carcinomas que se llaman de tipo no especial o carcinoma infiltrante NOS o de tipo sin otra especificación sería la traducción literal y que es el gran grupo casi el 70 al 80% de los carcinomas que estudiamos y el resto que tiene ciertas características especiales se consideran subtipos especiales y dentro de esos tenemos todos estos el oncocítico lipid-rich carcinoma lobulizar infiltrante carcinoma tubular infiltrante cribiforme musinoso micropapilar apocrino y metaplásico esos son se consideran subtipos especiales y para que un carcinoma nosotros lo diagnostiquemos como un subtipo especial el 90% del tumor tiene que ser de ese subtipo especial entonces el gran grupo y el mayor porcentaje de los que diagnosticamos son carcinomas infiltrantes NOS o sin otra especificación ese término es un grupo grande donde la proliferación epitelial infiltrante es similar al ducto normal de la mama y macroscópicamente son lesiones así estrelladas especuladas pinturadas y en su forma de crecimiento generalmente son lesiones así coordonadas e infiltrantes y como se gradúan se gradúan por una score histológica que se llama score de Nottingham en el cual tenemos el primer parámetro que se toma es si forman túbulos o no forman túbulos el segundo parámetro es el grado nuclear y el tercer parámetro es el índice mitótico si forman túbulos los que forman más del 75% de túbulos se consideran G1 entre un 10 y un 75 G2 y menos del 10% G3 así es como se mide así es como es la formación de túbulos G1 G2 y G3 el grado nuclear cuando hay variación prácticamente no hay variación con respecto al tamaño y cuando hay marcada variación esto se hace un score también se mide el índice mitótico en el hotspot y en campos de gran aumento y según el objetivo de cada microscopio hay que saber cómo medirlo esto se hace un score y bueno de 3 a 5 es grado 1 de 6 y 7 grado 2 y 8 y 9 grado 3 todos estos factores pronósticos morfológicos deben informarse en las biopsias y después obviamente en las resecciones posteriores el estatus del hogar el tamaño tumoral el tipo y el grado histológico marcadores de proliferación si tiene invasión linfovascular perineural y filtral inflamatorio si tiene carcinoma dutal in situ y el score de nottingham así es como se ven las embolias vasculares siempre tienen que observarse por fuera del tumor para no confundirse con neovasculatura del tumor si tienen las micro calcificaciones en la pieza quirúrgica deben ser estudiadas en detalle así es como se hacen las lonjas para que los estudiemos cómo se sectorizan y cómo se forman los biomarcadores que estudiamos siempre en todo cáncer de mama y esto se repite en el tumor inicial y después si hay alguna por ejemplo en las pacientes que posterior hacen una lesión secundaria o metastásica en cualquier momento también se repiten los biomarcadores esto es esencial hoy en día los biomarcadores son los que agrupan a cada uno de los subtipos así es como se miden todos los tumores que expresen más del 1% se consideran receptores positivos y los que expresen entre 1 y un 10% se consideran con baja expresión se hace una nota y se aclara que si bien expresan tienen baja expresión porque obviamente estos se supone que no van a tener una respuesta diferente de los que expresan gran cantidad o sea gran porcentaje de receptores con respecto a la hormonoterapia obviamente está ligado a eso aquí vemos un tumor que obviamente esto está relacionado generalmente los tumores que tienen un score de Nottingham bajo son de un grado histológico más bajo tienen un índice mitótico más bajo y todo eso generalmente son tumores que solo expresan receptores como en este caso que vemos que prácticamente el 99% de las horas tumorales expresan receptores hormonales el otro biomarcador que usamos es la goncoproteína GER2 y obviamente ¿por qué la usamos? porque hay un grupo de tumores que sobreexpresan esta goncoproteína y ¿por qué? porque tienen alteración en el gen GER2 esta mutación hace que el gen esté amplificado entonces lo que medimos es la proteína en la membrana la medimos por inmunohistoquímica este es el score de cómo se mide y bueno aquellas que entran dentro del score 3 sean positivas y bueno si hay alguna duda porque hay un porcentaje en que da un score dudoso el gold standard es completar con una técnica de FISH para definir si este tumor expresa o no sobreexpresa GER2 GER2 y obviamente esto está ligado a que los tumores que sobreexpresan GER2 tienen un brancoterapéutico que es el trastos humano en el 2001 se estudiaron la expresión genética de muchos carcinomas de mamas se juntaron de todos los tipos de todos los subtipos morfológicos y demás y en este trabajo sumamente importante creo que es una publicación de Nature del 2001 se reagruparon y se vieron que depende de la cantidad de mutaciones y cambios que se pudieron ubicar se agruparon a distintos tipos moleculares de carcinomas mamarios como vemos acá tenemos el grupo basal-like el grupo GER2 el tipo que se parecía al normal y los tipos luminales estos fueron los grandes grupos y después bueno a partir de esta clasificación que era solo digamos molecular se llegó a ver cómo se correlacionaba eso con cada uno de los tumores y se pudo subrogar esa clasificación molecular mediante los biomarcadores mediante los receptores de estrógeno y los progesterona y GER2 y se pudo subrogar y se sacaron los subtipos básicos que son los que dijimos al principio y los que expresan receptores se consideran tumores luminales porque las células luminales del epitelio ductal de la mama generalmente expresan receptores hormonales tenemos después el grupo que es GER2 positivo y el grupo que prácticamente es negativo que no expresa nada ni receptores ni GER2 se consideran triples negativos y bueno muchos de ellos también se llaman basal-like que es el gran grupo porque sobreexpresan proteínas basales como los que sobreexpresan la capa miopitelial del ducto normal bueno porque es importante porque estos subtipos moleculares tienen correlación con el pronóstico clínico con el tratamiento y demás entonces hoy en día como dice la definición esencial de la OMS además de caracterizar que es una proliferación neoplásica epitelial que es un tipo hemorragilológico es esencial tener el estudio de biomarcadores para certificar el tipo molecular y acá vemos que el subtipo basal y GER2 son los menos frecuentes los luminales son los más frecuentes que son los que sobreexpresan receptores hormonales y son negativos para la proteína GER2 aquí es como es la forma de expresión generalmente este tipo de tumores suelen ser de alto grado el riesgo de recurrencia es más alto en este grupo y además en el caso de los basales al no expresar receptores y tampoco GER2 el tratamiento está ligado al quirúrgico y a solo la quimioterapia no hay otra opción de tratamiento en las pacientes que sobreexpresa GER2I el específico blanco que es el GER2 y los luminales además reciben un tratamiento hormonal que suele ser efectivo todo esto porque la clasificación esta molecular de cada tumor tiene implicancia terapéutica y a lo que se hace hoy en día a tratar de hacer una medicina especializada y personalizada como ese traje a medida para cada paciente y para cada tumor hay un grupo de expertos que se reúnen en San Cali en cada varios años en una conferencia especial de cáncer de mama y desde el 2013 también sumaron como opción al QI-67 para categorizar a cada uno de los tumores y tratar de agruparlos subrogando la clasificación molecular es importante saber qué tumores van a ser luminales A luminales B para su tratamiento posterior y hoy en día en donde más se está poniendo foco es en los tripli negativos porque obviamente no hay mucha opción de tratamiento los luminales A son la mayoría de los cánceres de mama son aquellos que no sobreexpresan GER2 que sí obviamente expresan receptoras hormonales y que suelen tener buena respuesta al tratamiento y suelen tener buen pronóstico los luminales B son aquellos que expresan receptores pero de menor porcentaje que los A pueden sobreexpresar o no GER2 y suelen responder a la hormonoterapia y tienen un pronóstico menor o sea no tan bueno como los A los tipos GER2 son los que sobreexpresan GER2 suelen ser receptores negativos son receptores negativos perdón y generalmente tienen grado alto histológico y bueno en relación a todo este componente suelen ser tienen un pronóstico mucho peor que los anteriores los triple negativos basales obviamente son negativos completos generalmente expresan genes típicos como la capa epitelial basal son el 10% de los carcinomas y suelen también tener más pronóstico hay mucho trabajo publicado pero bueno básicamente para que vean por qué es importante además de categorizar qué tipo de tumores qué características tiene además del grado histológico el subtipo molecular porque obviamente esto hace a la diferencia en el pronóstico y en la sobrevida de las pacientes y como dijimos al principio en la clasificación había un subtipo no especial o NOS o NST sin otra especificación y subtipos especiales y dentro de los subtipos especiales uno es el carcinoma tubular que es un tumor que cuando prolifera forma estructuras ductales bien definidas que generalmente son alargadas que generalmente tienen los bordes angulosos que tienen una sola capa de como que reviste el ducto es una proliferación bastante bien diferenciada y que a veces nos hace ser diagnóstico diferenciada incluso hasta con una lesión penigna o de bajo grado y para esto hacemos marcadores basales o miapiteliales y sabemos que claramente estos no van a tener porque son verdaderos carcinomas generalmente son lesiones también de bajo grado histológico y van a tener por ejemplo un score de Nottingham bajo porque tienen G1 de proliferación de tubos G1 de grado nuclear y tienen un índice mitótico bajo casi siempre son G1 para el score de Nottingham esta es otra variante especial como es el carcinoma musinoso donde como en otros lugares de sitios de la economía da una imagen macroscópica característica como gelatinosa donde las células están como flotando dentro de estos lagos de musina después tenemos los carcinomas que se llaman con patrón medular o tipo medulares que generalmente son proliferaciones de alto grado suelen ser nodulares de bordes lobulados y en la imagen histológica son como sincisios o las epiteliales de alto grado con antelitis mitótico y un componente inflamatorio importante y estos siempre o casi siempre son triple negativos por ejemplo o basal like este es el carcinoma micropapilar invasor que en su forma característica de infiltración forma pequeñas micropapilas que además hace ese efecto como que el estroma se se aísla y da una imagen como pseudo infiltración vascular y bueno generalmente son lesiones que se presentan con alto grado y pueden hasta incluso este en estadio más avanzado digamos los carcinomas apocrinos es otra variante especial con todas las características de las células con erocitoplasmas amplios eosinófilo finamente granular estos usualmente son receptores negativos y marcan con receptores de andrógeno y también tenemos el gran grupo de carcinomas metaplásicos que también es un grupo donde bueno tenemos hay muchas variantes de carcinomas metaplásicos bajo grado alto grado básicamente tienen un componente fusocelular como en otros sectores el diagnóstico diferencial va a estar con lesiones fusocelulares pero son verdaderos carcinomas marcan con citokeratina y generalmente también son tumores que son triple negativos o sea receptores de etrógeno y progesterone y ger2 negativo el carcinoma inflamatorio es una entidad clínica en la cual no es patrimonio digamos de los patólogos pero bueno lo que nosotros vemos es que así como los clínicos ven que tiene la imagen de una mamá eritematosa con esa piel edematosa y enrojecida solemos ver emboles linfobasculares subcutáneas otro de los tipos especiales es el carcinoma lobulillar impasor que puede estar o no asociado a carcinoma lobulillar in situ y tiene un patrón morfológico característico donde las células infiltran el estroma y forman un patrón como en fila india así una detrás de la otra y a veces forman esta forma que se llama como tarcietoide donde hace un aspecto como remolino y son morfológicamente todas muy similares suelen tener bajo grado histológico o sea que terminan siendo siempre un score de nottingham G1 como mucho G2 con formación de tubos que va a ser tres porque no forman tubos forman hileras o cordones pero tienen bajo grado nuclear y bajo índice mitótico y generalmente son tumores luminales o sea son receptores hormonales positivos muchos o sea el gran porcentaje de los carcinomas lobulizares sin moseles terminan siendo luminales A hay una variante que es pleomórfica que es cuando la citología es bien pleomórfica generalmente otra cosa que tienen los carcinomas lobulizares es que suelen dar infiltración perineural y más que infiltración linfovascular muchas veces se ve esta forma infiltrativa y también tienen afinidad por las membranas serosas y vísceras muchas veces las metástasis son difíciles de encontrar y se localizan por ejemplo acá en colon una imagen metastásica es importante saber que una vez que nosotros hacemos el diagnóstico después se completa con el tratamiento donde ese tratamiento para la paciente va a ser una cirugía conservadora donde se saca el nódulo o el área de las microcalcificaciones lo que generalmente se estudia es la primera estación ganglionar que se denomina ganglocentinela como se estudia en piel en melanoma y si ese ganglio es positivo o negativo después se verá si se completa o no la linfa de nectomía axilar de cada tumor nosotros estudiamos cuando en las resecciones el estatuto de los margen todos los parámetros de marcadores morfológicos y pronósticos que dijimos cuando tenemos una metástasis si o si también corroboramos el estatus de los biomarcadores además de corroborar la lesión metastásica se repiten receptores y GER2-neu y porque se ve que hay pacientes que pueden modificar su estatus molecular depende si han recibido tratamiento o no o porque pueden pasar de un bajo grado a un alto grado con respecto a la enfermedad de Paget del pezón es un carcinoma ductal in situ que se localiza a nivel de la piel del pezón como se ve clínicamente hay una epidermis como en la foto que es como hiperkeratósica como una sensación como de eczema y cuando vamos a ver la imagen histológica vamos a ver que hay una proliferación de células atípicas tipo glandulares que invaden la epidemia y la característica es que esas células son citokeratina 7 positiva GER2-neu positiva y GATA3-positiva así es como se ve acuérdense que dijimos que se ve como una hiperkeratosis esta infiltración en la epidemia por células atípicas aquí fibulas mitóticas citokeratina 7 y GER2-neu positiva también marcan con otros pero bueno las más importantes las que nos ayudan al diagnóstico diferencial porque obviamente acá entran en el diagnóstico diferencial melanomas in situ corcinomas espinocerurales in situ y demás las que más nos ayudan son estos dos que hacen el diagnóstico diferencial y obviamente si hay una lesión in situ abajo con más razón favorece el diagnóstico de enfermedad de Paget y otro diagnóstico diferencial es que no sea una infiltración digamos por continuidad de un cáncer que está debajo de la enfermedad de Paget es una lesión in situ que está limitada ahí a la epidermis y al in situ básicamente completamente in situ terminando las lesiones epiteriales ya vimos las lesiones intrapiteriales in situ y el gran capítulo de cáncer de mama con toda su clasificación molecular y con todas las características importantes para el diagnóstico y el tratamiento de cada una de las pacientes un pantallazo de lo que hacemos vamos a nombrar lesiones que dijimos que eran fibra epiteriales donde en su forma de crecimiento tienen un componente epiterial y estromal y que son muy frecuentes dentro de ellas o el fibra denoma que es una lesión nodular como bien circunscripta que se ve como una imagen de un nódulo denso acá se ve este nódulo característico son lesiones circunscriptas donde hay una proliferación que es ductal y estromal y a la vez esa proliferación ductal estromal no tiene características de atipía generalmente el estroma de fibroialino puede ser fibromixoide hay variantes de fibra denoma son muy frecuentes en mujeres jóvenes y bueno la imagen tanto imagenológica es bastante característica muchas veces estas lesiones se ven son características de la mamografía se controlan y si después se ve algún cambio pueden biopsiarse para saber si se tomaron alguna otra conducta obviamente pueden asociarse a hay variantes hay formas de fibra denoma gigante pueden asociarse a lesiones in situ epiteliales pueden asociarse a lesiones extremales pero básicamente son nódulos bastante los más frecuentes y se se controla y bueno si se hace tratamiento quirúrgico solamente para descartar que no haya mayor patología la deroma de la lactancia como su nombre lo dice generalmente es una proliferación ahí retroalular y sobre todo epitelial que es una forma de tubulito como si fuera de adenosis que tiene la capa miopitelial y basal preservada bien circunscripta el diagnóstico diferencial con una lesión infiltrativa o maligna pero bueno en la presencia de la capa basal más la edad de la paciente la localización y demás ayudan al diagnóstico y la denoma de pezón es otro que es una lesión como pseudonodular retroareolar y que a veces puede tener áreas como papilares también es otra lesión benignas frecuente y la segunda lesión frecuente dentro de las lesiones fibroepiteliales es el tumor filoes después del fibro de adenoma su nombre de tumor filoes viene de de la forma macroscópica que parecía como foliácea a forma de hoja y también es una lesión fibroepitelial donde hay una proliferación que es epitelial que va revistiendo o tapizando esta forma foliácea que puede hacer forma de quistes y el estroma que generalmente es más denso a nivel suepitelial en donde se localiza estas áreas tanto quistes como foliáceas hay variantes morfológicas el gran porcentaje son lesiones que son benignas hay lesiones que son borderline teniendo en cuenta la tipía y las características citológicas y de mitosis del componente estromal y hay verdaderas lesiones que son malignas cuando el componente por ejemplo estromal puede hacer una transformación mesenquimatosa como en este caso hay una transformación a un liposarcomo bueno las lesiones benignas generalmente se tratan se saca el nódulo ante primero que una lesión nodular imagenológica densidad o nodular generalmente esa lesión se punza es el diagnóstico de tumor filoas cuando se diagnostican el tumor filoas generalmente se reseca el nódulo si la lesión es completamente benigna después de que se estudia por completo solamente se controla si es borderline se controla más frecuentemente tiene que tener márgenes libres y bueno si es una lesión maligna se hace un tratamiento más extensivo y generalmente una cirugía que es la mastectomía un breve resumen de los implantes mamarios que generalmente se ponen por razón estética y hoy en día también mucho por razón reconstructiva en las pacientes jóvenes con tratamiento de cáncer de mamma se hace mucho en tratamiento conjunto a inmediato como cirugía reconstructiva pueden ser de silicona pueden ser salina pueden ser de superficie lisa texturada y generalmente son de un material que se dice que es biocompatible y en realidad es como biotolerable porque compatible no es porque provoca una reacción fibrosa en el organismo esa cápsula fibrosa que generalmente se forma en realidad no es una verdadera cápsula es un tejido fibroso reaccional periprotésico pero se le dice siempre cápsula puede tener una micro calcificaciones asociadas también hay reacciones al gel de silicona cuando se puede puede haber erosión o rotura del implante también el mecanismo de adhesión y como de fricción puede provocar una metaplasia que es una metaplasia tipo sinovial puede provocar metaplasia escamosa y una entidad nueva que surgió hace poco y bastante bien estudiada que está asociada a los implantes mamarios es el linfoma anaplásico de células grandes asociado de los implantes la OMS describió perfectamente esta entidad en el 2019 y como se ve es una entidad que la estadística ha crecido bastante en los linfomas últimamente y hoy en día se considera que son aproximadamente el 2% de siendo los linfomas muy raros el 0,5% de las neoplasias malignas el 2% son los linfomas de células grandes ligados a los implantes es un linfoma difuso de células B hasta un 84% se da emergentemente en mujeres de edad avanzada de hecho ya el libro nuevo la HUD tiene dentro del esquema el implante en las fotos de la portada y cómo se se manifiesta en la la manifestación clínica más importante se llama late seroma que es cuando este seroma se da después de un año de colocación de la prótesis está más relacionada con el implante texturado y lo que se ve es este seroma que es esa acumulación de líquido entre la entre la cápsula y la capa superior y la prótesis y bueno es importante siempre reconocerlo estar atento a esta formación porque lo más importante para hacer el diagnóstico es extraer el líquido de ese seroma ahí es donde se hace el diagnóstico y donde está la mayor cantidad de células porque adosada a la cápsula periprotésica generalmente las células están necróticas entonces es importante siempre tener en cuenta estos seromas tardíos y bueno siempre es necesario obviamente la ayuda de la inmunista química para hacer el diagnóstico y el tratamiento es generalmente la la cápsula ectomía pero tienen muy muy buen pronóstico un pronóstico de casi 98% sobre vida a los 5 años muchísimas gracias y ahí está mi mail para cualquier duda consulta lo que necesito gracias gracias Gracias.